¡Suscríbete al canal! Te vi subir la apuesta, ahora soy quien perdió Yo vi cómo le dabas tu calor, sentía que era tuyo su sabor Sabía que pasabas las noches con ella en mi habitación Yo vi cómo bailaba mi canción, yo había dado tanto por los dos Y sé que ahora tus besos, tu cuerpo, tus labios me dicen adiós Demasiado tarde para pedirte otro de tus besos Para decirte que no te fallé, que perdí, es demasiado tarde Para olvidar sin miedo los recuerdos, para creer contigo otros nuevos Que sean nuestros, de nadie más Es demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado Dime que ya no es tarde pa' volverte a enamorar Y pa' decirte que esta vez no volveré a fallar Ya me di cuenta que nunca te supe valorar No me perdono las veces que yo te hice llorar Y ya sé que esto no es tan fácil, fácil Que no acabe y dejemos esto así Yo sé que lo nuestro ha sido frágil, frágil Pero esta vez quiero hacerlo pa' ti, pa' mí ¿Cómo dice? Demasiado tarde Para pedirte otro de tus besos Para decirte que no te fallé, que perdí Es demasiado tarde Para olvidar sin miedo los recuerdos Para crear contigo otros nuevos Que sean nuestros de nadie más Es demasiado tarde Demasiado, demasiado tarde Demasiado, demasiado tarde Demasiado, demasiado tarde Demasiado, demasiado Demasiado Pero siempre fue tuyo mi sabor Sabía que pasabas las noches con ella en mi habitación Y siempre será tuya esa canción Yo había dado tanto por los dos Espero que tus besos, tu cuerpo, tus labios No digan adiós No digan adiós Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Es demasiado tarde Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado, demasiado Demasiado, demasiado ¡Alitaño! Gracias.